¡Y nos escuchas el ritmo! Nací en un rancho muy pobre, en la sierra de Guerrero Siempre, siempre trabajando, como un rico, como un guerrero Cuidándome de mis zapatas, chilos y también golegos Hola, medrito el patrón, eres de buena madrera Vente contigo a sembrar, los cerros de aquella sierra Dando buena temporada, con que cantar a cualquiera Cuidándome de mis zapatas, chilos y también golegos Es tu más buena, son de más, tras pensarte el ganadero Me di buena, ni que nada, ya no le fui al ganado Tengo mi propia manada Trabajo lo que aprendí, pero no más por mi cuenta El burro que yo encargaba, se convirtió en la libertad De México a California, me la paso vuelta y vuelta Hasta los billetes verdes, ya se me convirtió en vicio Ya no quiero ser banquero, me gusta más este oficio Con mis primitos, los gringos, sé que es cierto, no has visto Y ya no saben, señores, ser de emoción es lo lleno Para poder recrear, quiero juntar un dinero Mis compas se han aflorado, el chilo de mi reno ¡Gracias por ver el video!